Esperemos que todo esté sirviendo. Muy bien, vamos a comenzar. Primero que nada, mi nombre es Edgar Bello. Yo soy estudiante de segundo A. Tengo 38 años. Soy ingeniero industrial. Nunca he practicado la ingeniería industrial. La he practicado más en otras áreas, como en la mercadotecnia y en Airbnb, en mi negocio. Esta clase que les tengo preparada es más que nada de bilingüismo. Voy a empezar a cambiar de código. Voy a mezclar el código para poder empezar a ser más bilingües dentro de la misma clase. Los objetivos de esta clase serán, primero de todo, practicar las habilidades de conversación en inglés. Segundo, mejorar la fluidez y nuestra confianza al hablar inglés. También, la número tres sería ampliar nuestro vocabulario relacionado con Oaxaca y su cultura. Si tuviste oportunidad, Jocelyn, de chequear los anexos. La primera página, nada más. Ok, perfecto. Con eso es suficiente. Y por último, el último objetivo de esta clase será explorar lo que es la mezcla de código y el uso del lenguaje coloquial en inglés. Y cómo nos puede este ayudar a aprender más rápido, soltarnos un poquito más, tener menos pena al hablar, si mezclamos el código, si no nos acordamos de una palabra en inglés, la podemos decir en español. Vamos a hacer un poco de Spanglish las primeras clases y entre más ustedes se sientan en confianza, van dejando un poco más el español y se van integrando más al inglés en su conversación. ¿Qué les parece? Está bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a revisar el anexo A que les envié. Vamos a hacer una lectura de ello. Vamos a leer, yo leo uno, yo leo el primero, Jocelyn lee el segundo y Ernesto lee el tercero y así nos vamos hasta terminarlo, va. El puro anexo A, ¿sale? All right. So, all right, mi gente. Today, I want to talk to you about the incredible state of Oaxaca, where flavors, colors, and traditions blend together in a fantastic way. Aquí, cultura and history are deeply rooted. Y esas raíces make us feel proud to be Oaxacan. So, let's dive into this topic. Y, let me share with you some of the most popular and important things about this corner of Mexico. Vas, Jocelyn. Primero que nada, let's start with the more the worrying Oaxaca causing ¡Ay, qué rico se come aquí! We have tlayudas, this hook, tortillas, patched with frijoles. With meat, quesillo, and peas, salsa, and guatemalmole, that the dark deli, that makes us licks our fingers, with its several ingredients, and intensive flowers, Oaxacanmole is pure magic on the plate. But, Oaxaca is not only about food, it's also a place where art and craftsmanship shine. The talented hands of our Oaxacan artists bring to life, these famous black clear figures and colorful alerijes. Those musical creatures that seem to come from our wildest dreams, each piece feeds and tells the story, una tradición that connects us with our past. Ok, and let's not forget about our fiestas y celebrations, pure Oaxacan pachangas. The guelaguetza is the star event where we dance to the beat of traditional music y let our hips sway. Come on, compadre, porque aquí se arma la buena. But, isn't it not about partying? We also need to talk about the stronger and resistance of our indigenous people. Oaxaqueños have known how to defend their cultural y right cultural story. Raising their voice y demanding justice. We admit the bravery, the courage of those we dare to comfort in justice. Y fig for a better future for all of us. So, mi gente, let's write the name of Oaxaqueños. Ana favours traditions via Hu Hu, Blood of Spark. Let's continue to celebrate nuestra cultura. Defend nuestras raíces, show the world how amazing it is to be Oaxaca. ¿Qué iba Oaxaca, cabrones? Eso. Muy bien, este... Vamos a repasar unas palabras que les identifique que tuvieron algo de complicaciones. ¿Cómo mando esto? A ver... ¿Qué es esto? A ver... Sandra... ¿Entonces...? Creo que está medio mezclado entre quién y quién... Tuvo la complicación, pero ahí por Whatsapp les acabo de mandar una lista de las palabras que alcancé a anotar que tuvieron complicaciones y algunas son palabras complicadas, otras son palabras un poco sencillas. Vamos a ver una por una. La primera creo que te tocó a ti Jocelyn fue mouthwatering. ¿Sabes qué significa la palabra mouthwatering? No. Ok, entonces fue más que nada por falta de vocabulario. Mouthwatering significa que estás babeando, digamos, del antojo. Y es mouth como boca y water como agua y pues ing como si fuera un gerundio en inglés, ¿no? Mouthwatering. ¿Pueden repetir ambos conmigo? Mouthwatering. 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 La T la están pronunciando un poquito diferente de lo que es. Mouthwatering. Water. Mouthwatering. 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 Muy bien, mucho mejor. Les recomiendo en Google. Estas palabras se las voy a compartir bien escritas ahorita porque las escribí rápido. Pero les recomiendo en el traductor de Google podemos poner la palabra y en la parte de abajo hay un pequeño ícono que dice que es como... Un micrófono o una bocina y ahí les dice cómo se dice la palabra. Ahora, ¿sí han utilizado esa herramienta? Sí. ¿Tú, Jocelyn? Por favor, me dices un ratito que había mencionado. Este, que en el traductor de Google, cuando pones una palabra para que traduzca del inglés a español o a cualquier idioma, este, hay en la parte de abajo un ícono de una bocina y cuando le damos clic a esa bocina nos dice que es como se dice la palabra en el idioma, en el idioma meta. ¿Sí lo has utilizado anteriormente eso? Sí. Perfecto. Entonces, estas palabras que estamos teniendo problemas, les voy a dejar de tarea que las practiquen y la siguiente clase las vamos a checar que si hayan practicado estas palabras. Entonces, vamos con la primera. Sigue la segunda que fue Cusine. Creo que también fue contigo, este, Daniela. A ver, creo que Daniela está tratando de entrar. A ver, permítame un momento. Muy bien, entonces la siguiente palabra fue Cusine. ¿Saben qué significa Cusine? ¿Cómo era la comida? Ajá, ¿es relacionado con la comida? ¿La forma de prepararlo? Es, es la cocina, es este, en el texto creo que dice Oaxacan Cusine, ajá, dice, es en la primera línea, en el primer enunciado, dice, primero que nada, let's start with the mouth-watering Oaxacan Cusine. Este, Cusine es cocina, este, es una manera, digamos, muy, Fifi, de decir, de decir, de decir, este, cocina, lo dicen, no, 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 usualmente no se usa mucho eso, más que en el, en un contexto ya, de, de gastronomía. Este, pueden decir, Cusine, 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 ¿tú, Jocelyn? Cusine, Cusine, que es como Cusine, 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 Cusine es como, es primo, Cusine se escribe muy similar, C-O-U-S-I-N-E, y este es C-U-I-S-I-N-E, entonces es como Cusine de, de primo, que hasta parece cocina, Cusine, pero es Cusine, o Cusine, este, La siguiente palabra con la que tuvimos complicación fue acerca de las tlayudas, decía, We have tlayudas, this huge tortillas packed with frijoles, lo pronunciamos como, como si fuera, la U la pronunciamos mal, la U se pronuncia como, como U, como U de T, en inglés, Entonces vamos a practicar Como se dice huge Huge es para decir Grande Entonces las trayudas Si ustedes son de aquí O si no son de aquí Saben que las tortillas normalmente no son así de grandes Las trayudas son muy grandes Para una tortilla Entonces es por eso que le pusieron Ese adjetivo de huge Si encuentran ese Como se escribe Huge en el texto H-U-G-E O más bien en la lista que les mandé Tal vez en Whatsapp La tercera palabra Huge Y si notan se pronuncia Como J-U-I-C-H En español Huge O más bien J-I-U-C-H Huge Pero es H-U-G-E En inglés Huge ¿Puedes repetirlo Jocelyn? Huge Huge Ándale Trata de ponerle una I Antes de la U Huge Huge Ok Muy bien La siguiente palabra fue Flavors Flavors Estaba en Casi El último enunciado del segundo párrafo With its With its secret ingredients E Intense flavors Oaxacan mole It's pure magic on the palate Flavors Ok Intense flavors Intense flavors se refiere pues a Sabores intensos Flavors es sabores Podemos practicar la palabra flavors A ver como la dicen Flavors Flavors Muy bien Muy bien Ahora Después fue La palabra Pure Que pure Es como Puro Puede ser puro de Santidad O puede ser puro de De algo que Que es Hegemonio Digamos Podemos practicar la palabra Pure 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 Parece que decimos Pior Pero con una U Pure 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 Así se dice Pure magic on the palate Pallet Fue la otra La otra palabra Que nos salió mal Alguien sabe Que significa Pallet Nadie No Ok Pallet Significa Paladar Este Pallet Significa Paladar Palet Es como Los palets Digamos De los De De madera Pero En vez de Doble l Y e Es Palate Podemos practicar Palet 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 Muy bien Este La siguiente Palabra Fue Craftsmanship Esta Me imagino Que también Fue por Falta de Vocabulario Ernesto No No sabes Que es Craftsmanship Verdad A ver Vamos a preguntarle El tumbaburros Que es Craftsmanship Artesanía Es como Artesanal Digamos Así Artesanía Entonces Craft Crafts 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 Man Craftsmanship Craftsmanship Podemos practicarlo Craftsmanship 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 Trata de pronunciar la F Antes de la T Craftsmanship Artesanías Y si notan la palabra Dice Craft La palabra La palabra Se puede Se puede Dividir Craft Es una Es una Artesanía De hecho Y Y la S Pero está Pluralizando No Son Artesanías Hechas por el Hombre Básicamente lo que dice La palabra Si es una traducción Directa y literal Entonces fue Craftsmanship La siguiente palabra Que noté Que tuvimos dificultad Fue con Clay Figures ¿Alguien Si sabes que es Clay Figures Ernesto? No Ok Son figuras De barro Clay Es barro Y Figures En 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 varias Palabras Este No se Darte una Ley De cuando Pero Este Se dice Clay Figures ¿Podemos Practicar esta Palabra? Clay Figures Clay Figures Clay Figures Eso es Muy bien Y ahora Viene una Palabra Que ni siquiera Yo comprendí Entonces estuvo Muy bien También Que la Sacaste mal Que es Whimsical Whimsical Déjame ver Cómo se dice Ahí está Si lo escucharon Que me lo dijo Google Whimsical Whimsical Que significa Caprichosa Caprichoso Caprichosa Caprichoso Entonces Whimsical Ahora vamos a encontrarlo En el texto En el texto En qué contexto Estaba Whimsical Whimsical En el tercer párrafo Craftsmanship Clay Figures Celebrities Those Whimsical Creatures That Seem To Come From Our Wildest Dreams ¿Cómo le Traduciríamos Esto? Estas Criaturas Caprichosas Que Parecen Cobrar Vida En nuestros Sueños Más Wildest Más Este ¿Cómo traduzco? Más salvajes En nuestros sueños Más salvajes Entonces vamos a Practicar esta palabra Whimsical Si notan Es una palabra Con W-H Que normalmente Nos enseñan Que el W-H Se menciona Como J ¿No? Who Where Why De hecho Así es como lo pronuncian En el inglés británico Why Who Whom Pero en realidad En el inglés gringo Este Es Why Si dicen Who When En este caso Es Whimsical No es Hemsical Entonces vamos a Practicar la palabra Whimsical Que queramos Que era Caprichoso Whimsical ¿Podrían repetirlo? Whimsical Whimsical Muy bien La siguiente palabra Fue Wildest Que está en el mismo Enunciado Wildest Dreams Si notaron hasta a mí Se me olvidó Que significa Wild Wild Significa salvaje Y Wildest Wildest Pues es una extensión Pues es una extensión Nada más de Más salvaje Vamos a practicar Esta palabra De wildest Vamos a decir Wildest 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 Muy bien La siguiente frase Creo que fue Contigo Jocelyn En el 1, 2, 3, 4 Let's not forget Fiestas and celebrations But it's not But it's not No fue contigo No fue contigo Más bien Ernesto En la primer En el Quinto párrafo El primer Enunciado El primer ¿Cómo se llama? La primera palabra Las primeras dos palabras O tres palabras But it's not No Yo leí el siguiente Ah ¿Tú leíste el siguiente? El de Sob Mi gente Ok Entonces Fuiste tú Jocelyn La que Leyó eso But it's not Ok Entonces Vamos a practicar Primero que nada Vamos a ver Que significa But it's not But it's not Significa Pero no es Y aquí En el enunciado Completo Dice But it's not All about Parting Que significa En español Pero no es Todo acerca De Tirar fiesta Entonces Vamos a practicar But it's not But it's not But it's not But it's not Muy bien Una vez más But it's not Excelente Bolsa Excelente Entonces La siguiente Fue Raising Raising ¿Dónde está Raising? A ver But it's not Struggle Resistance Raising their voices En el mismo En el mismo Párrafo Tercer Tercer línea Bueno Empezamos mejor Desde el segundo Desde la segunda línea Dice Oaxaqueños Have known How to defend Their culture Y Writes Throughout History Creo que Throughout También se les había Pasado Este ¿Alguien sabe Que significa Throughout? No ¿Tú Jocelyn? No Throughout Significa A través De Entonces sería A través De la historia ¿Si encuentran La palabra Throughout Ahí en el texto? Sí ¿Tú ya la encontraste A Jocelyn? No Es en el quinto Párrafo La segunda línea La última palabra Throughout Oh Ok Entonces vamos a Vamos a dividir La palabra Through Este H R O U Through Y la Que suena Casi como Como a Verdad A True Pero le estamos Poniendo La H Al principio Que le hace Como D Through Y le vamos a Poner la G Al final Through Through Como si fuera Casi un Droga En inglés Through Pero Diciéndola en español Through Through Out Through Out Through Out ¿Lo podemos Practicar Jocelyn? Through Go Through Out Muy bien Esto significa A través De La historia Raising Their Voices ¿Alguien sabe Bueno ¿Alguien sabe Que significa Raising Their Voices? O Más o menos Lo pueden adivinar Con el contexto Levantar Las voces Levantar Las voces Raising Es levantar Esta en gerundio También Este Levantando Más bien Sería Levantando Sus voces Entonces Si notan Esta palabra Es muy similar A A una carrera Corriendo A carreritas La única diferencia Es que en vez de Escribirla con C Se escriba con S Y ambas Suenan igual De hecho Raising Y Raising Suenan Muy Suenan Muy parecidas Pero Por el contexto Van a saber Van a saber Van a saber De que se trata Si están hablando De un evento Deportivo Y le dicen Raising Probablemente sea Una carrera Este O si están hablando En un contexto Tal vez de apuestas O de De Placement De cambio de posición Este Y les dicen Raising Significa que Levanten algo ¿No? Que se está Que algo se está Levantando Entonces vamos a Practicar Raising Raising Muy bien Jocelyn Raising Muy bien La siguiente palabra Con la que noté Que hubo dificultad Fue Admire ¿Saben Que significa Admire? Significa Admirar Está justo En la misma Línea El siguiente Enunciado Dice We admire The bravery Creo que también Tuvimos problema Con la palabra Bravery Si aquí la tengo Apuntada Y la siguiente Palabra Courage Aquí literalmente La traducción Directa sería Nosotros We Admiramos Su Valentía Y coraje Entonces En inglés Se diría We admire We admire The bravery Y Courage Porque lo pusimos Con mezcla de código Entonces vamos a repetir We admire The bravery Y courage Y courage Tratemos de leerlo Cada uno We admire The bravery Coral Me cambiaste el end Pero está bien Porque en realidad Si es end En vez de i Pero si es Vamos a A practicarlo Un poquito más Escúchame un poquito Lo voy a hacer un poquito Más lento Para que Para que tal vez Lo captes mejor Se dice We admire Admire The bravery And courage We admire The bravery And courage Brave Es este Valentía O bravo Y courage Es coraje Vamos a repetirlo Todos juntos We We admire We admire We admire The bravery The bravery And courage And courage 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 Si notas Es como Está como Medio francés Eso Courage Courage Muy bien Este Y por último Vi que Batallamos Con fight Y future Este En la misma Sentencia En el mismo Enunciado Casi al final Dice We admire The bravery And courage Of those Who dare To confront Injustices Y Fight For a better Future For a better Future For all Of us Entonces Lo que dice Este enunciado Completo Dice Nosotros Admiramos Su valentía Y coraje De aquellos Que se atreven A confrontar Injusticias Y a pelear Por un Mejor futuro Para todos Nosotros Es la traducción Directa Entonces Tuvimos Complicaciones Con Un poquito Con Con Confront Injustices Si saben Que significa Confront Injustices Confrontar Injusticias Confrontar Injusticias Está muy Casi Literal Ahí Y Fight For a better Future Si saben Que significa Fight For a better Future Pelear Por un Mejor Futuro Pelear Por un Mejor Futuro Muy Bien Entonces Vamos a Practicar Primero Confront Injustices Traten de repetirlo Conmigo Confront Confront Injustices Confront Injustices Injustices Muy bien Este Y luego Fight For a better Future Fight ¿Saben? Fight Es pelear For a better Future Por un Mejor Futuro Future Vamos a Practicar Fight Fight Muy bien Future 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 Trata de decir Como si fuera Future Digamos Pero en vez De Future Ponle En vez de A al final UR Future Future Andale Future Future Muy bien Este Pues si Tengo Tengo Más Actividad Para Ustedes Pero se nos fue Bastante En esto Hay otra Actividad Que tenía Planeada Para ustedes Que es Este Un diálogo Sobre la Gastronomía Oaxaqueña Si notan En el Anexo B Vienen Algunas Preguntas Que podemos Hacer de Manera Abierta Vamos a Tratar De De interactuar Entre nosotros Yo voy a Hacer una Pregunta Me Contesta Primero Jocelyn Y luego Me la Contestas Tu Ernesto Vale La Misma La Misma Pregunta Exactamente Ahí Está Ahí Mismo Está En el Anexo B Que es Lo Que Significa La Pregunta Para Que no No Le Batallen Pero Vamos A Tratar De Contestarlo En Inglés O En Mezcla De Código Si Ustedes Gustan Está Bien Entonces Jocelyn What Comes To Mind When You Think About Oaxaca Cuisine I Think Oaxaca Cuisine Is Very Delicious Muy Bien Can You Expand A Little Bit More Puedes Desarrollarte Un Poquito Más Que What Do You Love About Oaxaca Cuisine What's Your Favorite Dish I Love It I Love It Drink Chocolate With Bread I Like Mole With Tortillas I See Me Can I Get That In Zapoteco Muy Bien So Ernesto What Comes To Your Mind When You Think About Oaxaca Cuisine Oh my God Is Go To Paradise And What's Your Favorite Dish From Oaxaca Cuisine What's What's This Platillo Oh Yeah las trayudas muy bien so jocelyn have you ever tried any oaxaca dishes if so which one and what did you think of them has probado alguna vez ok dale ok I tried very dishes were hacking but I alive in un pueblo I try molly coloradito y barbacoa café chocolate pan I think it is very delicious I like it much a ver permíteme un momento eh estoy dando una clase carnal ahorita ya dale metete guacho disculpen llegó el vecino este la siguiente pregunta nos quedan 10 minutos what are what are some popular ingredients using oaxacan cuisine ehm oaxaca cheese quesillo yeah chapulines muy bien grasshoppers 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 podemos repetir todos grasshoppers 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 se los voy a escribir en whatsapp como se dice grasshoppers también están en el anexo C hay un hay unos flashcards que no pude diseñar grasshoppers grasshoppers y tu jocelyn what would be your answer about that what are some popular ingredients using oaxacan cuisine tomato chocolate ah chile guajillo muy bien ah maíz ¿cómo se dice maíz? corn 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 ah ah ay black beans black beans black beans es cierto es muy tradicional de aquí muy bien ah siguiente pregunta traditional oaxacan dishes and describe their main ingredients are there any specific oaxacan dishes or ingredients that you would like to try in the future how will you describe the flavors of oaxacan cuisine are there any unique food traditions or customs associated with oaxacan? tender any oaxacan food festivals tender any oaxacan food festivals que es que están como que muy repetitiva al final ah ah bueno esta si esta medio buena este puede que no que no hayan intentado probar algún que no hayan probado algún platillo todavía so ah jocelyn are there any specific oaxacan dishes or ingredients or ingredients that you would like to try in the future hay algún platillo oaxaqueño o ingrediente en particular que te gustaría probar en el futuro el caldo de piedra caldo de piedra muy bien y esta aquí cerquita del tul aquí lo venden y esta aquí cerquita del tul aquí lo venden and how about you Ernesto are there any specific oaxacan dishes or ingredients that you would like to try in the future? I don't know I think I think he probado casi todo muy bien is there anything that you haven't tried from oaxaca? perdón hay algo que no hayas probado de oaxaca tradicional ah hay chikatanas 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 yo tampoco las he probado todavía no he tenido el gusto ah I don't like muy bien este pues le vamos a dejar hasta aquí ah si notan en el anexo C hay pues un algunos vocabularios de de aquí de Oaxaca ah les encargo mucho que que los lean la definición y los ejemplos de como lo podemos utilizar en un en un enunciado ah porque probablemente repitamos esta clase con los otros compañeros y ustedes ya van a llevar una ventaja de haber tomado la clase antes y este y van a poder ah hablar un poquito más este les encargo mucho a que practiquen estas palabras que les estoy compartiendo que noté que 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 dijeron mal este se las voy a preguntar en la siguiente clase y espero ver una mejoría porque eso me va a decir que 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 si están trabajando y que si les interesa y que si estoy haciendo un buen trabajo yo también este por último pues nada más para recapitular el día de hoy ah analizamos un texto eh que estaba en con mezcla de de código la mezcla de código nos ayudó a comprender de una mejor manera el el texto no estaba totalmente en inglés y de esta manera pudimos entender más cosas o soltarnos un poquito más para que no nos dé vergüenza el decir una palabra en español cuando no la conocemos en inglés poco a poco vamos esta dinámica la voy a seguir usando el spanglish y poco a poco ustedes van a ir sustituyendo el spanglish por el inglés ah hicimos la práctica de eh de cómo hablar en nuestra conversación de de la cocina de Oaxaca este los escucho los escucho bien los escucho que pueden mejorar bastante y pues les estoy dejando en el anexo C vocabulario de ustedes tradicional de aquí que puedan utilizar con cualquier persona que hable inglés con cualquier turista este les encargo que lo que lo que lo vean que lo chequen y que lo practiquen ah espero verlos la siguiente clase yo creo que si la repetimos y creo recomendable que la repitan ustedes también para que pues se pongan más al tiro a la siguiente se vea más el resultado de que practicaron un poquito vale vale si profe muy bien pues muchísimas gracias compañeros no soy profe pero muchas gracias este nos vemos el sábado en la escuela este y la siguiente clase sería el día martes igual de siete ocho en línea esperamos que nos acompañe Andy y la otra compañera Daniela para que seamos más y podamos y sea más más interactiva la clase pues muchas gracias y que tengan buena buena noche nos vemos nos vemos hasta luego hasta luego un saludo